El tema del tren del transcomunismo, que yo recuerdo en Cantabria fue la bomba en la época de la romanesía cuando fue presidente del gobierno de Cantabria, la primera legislatura compró a dos concejales del PRC para tener mayoría absoluta en la entonces asamblea regional. Quiere decir que el asunto del transcomunismo en Cantabria tiene un largo recorrido y muy cutre, porque hace descaradamente. Ahora bien, aquí te acusan de transcomunismo de un partido que no existe, en realidad es una cosa, un fantasma. Bueno, ya lo hemos hablado, he imprimado el periodo largo y tendido, es decir, no es una cosa, pero aumentábamos el caso de Ada Colau, de Guayén, Barcelona, y el caso de Valencia también, de Guayén, Valencia, que tuvieron que cambiar el nombre, por Barcelona en Común y Valencia en Común, por este nombre. Sí, bueno, ahí en Valencia... Porque había un registro político y ahí... Bueno, Valencia realmente lo que pasó, es que le pidió 30.000 euros, creo que fue. Es muy importante esto, también, a verlo, eh. Luis Salón, que está imputado en la trama de la tabla de Valencia y que era el asesor y el jefe de comunicación de Rita Barberá. Bueno, pues, prácticamente, en el tema de la marca, coaccionó y chantajeó a Ada Colau y a Adria Alemane, que es su pareja, y el cerebro gris de Ada Colau, en toda esta película, pidió dinero, exigió dinero para... por qué ellos habían cometido el error ingenuo de no registrar el nombre de Guayén, Barcelona. Y eso del rebote lo ocurrió a Guayén, Valencia. Porque aquí hay mucha gente implicada en toda esa película, no solamente a nivel político, sino también de marcas. Y Luis Salón, repito, era la mano derecha como jefe de comunicación de Rita Barberá, y está implicado en la trama tabla de la última trama de corrupción valenciana, que están se aplicando todos los concejales de la anterior corporación, de hecho. Entonces, vamos a ver... Yo el tema no lo veo tan grave, en el sentido de que la gente está informada. La gente... Más que una ponte, estoy haciendo una reflexión. Sobre el tema del periódico del diario Montañés, yo ya no trabajo en el diario Montañés, puedo hablar con total tranquilidad. He leído las informaciones, tanto las del domingo, como las que ha salido hoy, me cuesta las filas, porque en mi internet no salen las informaciones. ¿Mi opinión? Estaba en papel, la nomás. Sí, solo en papel, sí, exacto. En concreto, las de uno, tanto, pero las de ayer eran... Sí, lo de hoy he visto, es más equilibrada la información. La del domingo, de nuevo, era más incendiar y incendiar. Sí, pero yo no me metería con la redactora que ha escrito los artículos, como bien sabe su zona, Violeta Santiago. Es buena periodista y habéis tenido una relación... Más o menos. Lo que ella puede decidir, como redactora de a pie, que no es ni jefa de gestión, ni redactora jefa, y por encima de un redactor ya no solamente está el director, están otros poderes que manejan el medio. Sí, sí. Y el que hable más de mí al diario Montañer le corta la cabeza, ¿no? No, vamos a ver, yo... Yo estoy contando cómo funciona un periódico, ¿no? Simplemente, simplemente... Simplemente, simplemente... Pero, un segundo, como el diario Montañer funciona el debate de Valencia, que oculta a los colegios que te va a decir. Sí, sí, que es algo... Sí, sí, que es algo... Sí, sí, que lo sé... Un momentito, vamos a hablar de... Yo no la había nombrado a ella, yo he hablado con ella, obviamente, y soy consciente de cómo... Igual hace diez meses, ¿no? Pero ahora mismo soy consciente de cómo funcionan los medios de comunicación. Entonces, sé lo que hay. Y sé cómo se ha... Se está conquistando esto también. Porque... Porque... Vamos haciendo nuestros contactos. Y nos lo van diciendo. Sé que tiene jefes, y hay intereses por encima, y ya está. La quito a la redactora, o a quien firma el artículo, toda... En ese sentido, pero hay una verdad. Y es que... Pues hay un medio que está... Haciendo las cosas como las está haciendo, ¿no? Eh... Incluso hoy... Incluso hoy... El titular que se pone... No es correcto. Es decir, yo nunca diría que ganemos no existe. Porque está claro que existe. Como marca. Como partido que no tiene afiliados, o prácticamente no tiene afiliados, ni estructura reconocible. Pero existe y desiste. Lo que nosotros decimos es que no tiene estructura ni afiliados. Es lo que decimos en el comunicado que nosotros mandamos allí. Y entonces ese titular, pues, quiere dar a entender otras cosas que nosotros, pues, no... No... No hemos dicho, ¿no? Claro, que salga después el alcalde diciendo que este señor dice que ganemos no existe, pero se ha utilizado ganemos. Pues no es casualidad tampoco, ¿no? Porque es que la estrategia es tan burda y tan... Tan poco pensada, ¿sabes? Entonces, que tampoco resulta muy difícil y dárlo, ¿no? Es decir, comunicado, contestación, contestación nuestra, comunicado, contestación suya en relación a lo que sale en el periódico, pero preparado, además. Y sabemos cómo funciona. Lo estamos aprendiendo con dolor, por decirlo así. Apagos. Entonces, el tema del transfugismo, antes de que Susana comente una cosa. Vamos, acusación es absolutamente ridícula. Solo os doy una anécdota. El alcalde permanentemente dice que él habla de transfugismo según la definición de la RAE. O sea, alucinante en un político que representa una ciudad como Santander. Bueno, trata. Cada vez la representa menos. No va la definición del acuerdo sobre el tema, el acuerdo antitransfugismo, que tendría que ir. Y donde queda claro que yo no soy un transfugador. De otras cosas, ¿por qué? Yo no me voy de un partido. Un matiz importante que no he mencionado antes, pero creo, supongo que no haga falta, pero en cualquier caso lo digo. Se me echa de un partido en el que no estoy afiliado. O sea, eso de entrada. Eso de entrada. O sea, menos tráfuga todavía. Es decir, no me puedo ir de donde no estoy, y no me podéis echar de donde no estoy. Y por lo tanto no puedo ser un transfugador porque ni me he ido ni me han echado de donde nunca estuve. Bueno, pues él, obviamente, como sabe esto, habla de la definición de la RAE. O sea, yo le vacilé en el último pleno con eso. Así de poco serio es el tema, ¿no? Entonces no se sostiene. Yo puedo ir mañana al juzgado y acusar a este señor y me darían la razón. A poco coherente que sea, que sea el juez, obviamente. De transfugismo nada. Igual, casi casi que igual hasta al contrario. Igual el transfugador es la otra persona. Igual el transfugador es la otra persona. Es que lo de los transfugadores. Que tampoco la llamo yo transfugador, pero que igual tiene más de transfugador a otra persona que yo. Sí, nada, yo le doy un apunte a Maxi con el tema de Valencia. Que bueno, y lo del tema de Incomún y de Apolao. Que realmente el que extorsiona a Adá es Yula de Fabián. Que es el dueño de la marca Ganemos. Lo otro es el registro de la patente de la marca. Sí, sí, ya hemos aclarado. Que se hace en Valencia, curiosamente, por un concejal del PP. Que es la persona que estás tú comentando. Y en Valencia se descabalga la candidatura. Porque este señor les pide que pongan encima de la mesa 30.000 euros. Correcto. 30.000, concretamente, para llevar su marca. Evidentemente le dicen que de qué van, claro. Y se ponen entonces con Valencia en común. Que es un poco siguiendo las telas. Ese simplemente era el apuntes. Yo tenía un par de apuntes. Ha habido una cosa que se me echó de menos en la exposición cronológica. Es el hecho de que ya incluso antes de que todo empezara el conflicto a gran escala. Se produjeran visitas de personas que no estaban vinculadas en absoluto al ayuntamiento. Al registro y a la Secretaría a pedir documentación. Y que se le diera. Creo que es el recordar que es el caso de Javier Malo, ¿no? Sí, es un marido. El marido de Tatiana. O sea, que de repente iba allí y le daban papeles como si fuera el mandatario del grupo municipal. O sea, eso por un lado. Luego, yo a mí sí que hay una cosa que me gustaría apuntar aquí. Porque se está hablando siempre de el tonto útil, el peón útil. Pero la realidad es que parece que eso tiene la finalidad de descargar de responsabilidad de algo. De hechos que, no sé si constituyen, yo te lo invito. Pero desde luego de cuestiones que son totalmente reprobables, serias y de magnitud importante. Yo creo que las cosas hay que empezar a llamarlas por su nombre. Al que es un sinvergüenza hay que llamar a un sinvergüenza. Y otra cosa es que, por aquello del decoro, intentemos no hacer visible de forma permanente esta cuestión. Pero yo creo que no se puede llamar ya a nadie, ni al alcalde, como peón. Porque el alcalde está poniendo todo el peso de su maquinaria a su disposición para intentar, como digo yo, perdón por la comparación, para intentar hundir en el ayuntamiento al tío del botijo. O sea, al único concejal no adscrito, al tío que ha conseguido arreglar el último rincón. Y está poniendo en marcha toda la maquinaria de prensa, de no sé qué, de no sé cuántos, para intentar acabar un trabajo que parece ser que han empezado con mal pie. Lo cual es de agradecer, porque nos está dando una... No, 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 sí. ¿Qué es terrible? No, no, está... No, no, porque te digo que me parece que es una estrategia errónea. Un momento, ¿tienes aquí una palabra por ahí? Sí. Excesiva para... No. Pues sí, igual preguntamos si quiere responder a todo o como queráis. Sí, sí, sí. Yo no voy a preguntar. No, no, yo voy a concluir. Primera conclusión. Antonio no es ningún tráfico. No lo es, en absoluto. Yo si me siento traicionado, no es por Antonio, es por la Tatiana. Por la Tatiana. Segunda conclusión. Antonio no se ha quedado con dinero. Antonio le está costando dinero el ejercicio de la política. Se ha quedado con el dinero desde el primer momento, está Tatiana. Y el ejercicio que ha hecho ahora, responde fundamentalmente a dos cuestiones. Dos, tomar un protagonismo que no tiene y jamás tendrá, y tener un salario del ayuntamiento. Además de estropear un impulso y un proyecto político. De estropearle protagonistamente hablando, ¿eh? De tonta acompañante, ni de cómplice boba, ni nada. Claro y decididamente a un proyecto que ella estaba ya maquinando con otra gente. Con un recaudador del gobierno. En este caso, del señor Fabián. Y con un alcalde que no soporta que el ayuntamiento se haga política. Que por fin hay política. Más de 30 mociones. Un montón de preguntas. Plenos que duran hasta las 5 de la mañana. Si es que ha tocado los cojones hasta la propia oposición. Si nunca la oposición en este ayuntamiento ha mostrado más interés en acción política que ahora. Pero preguntémonos, ¿por qué? Porque lo que se ha hecho, se ha hecho desde el protagonismo exclusivo de Antonio. Esta muchacha ha estado desaparecida. No ha estado desaparecida. No ha estado desaparecida. Miento. Me ha recrimido. Ha estado trabajando exactamente para esto. Hostias. Ha tenido todo el tiempo. Porque no se ha dedicado a la política. Nada. Nada se ha dedicado a la política. Y una cosa para todos, ¿eh? Si alguien quiere interpretar esto, la situación de lo que estamos viviendo, como si fuera la resolución de un expediente disciplinario, de la marinera, que el concepto de la política tiene, sobre todo cuando estamos hablando del Ayuntamiento Santander. Aquí hay un fondo de acabar con una democracia, con un sentido, con una manera de hacer política, que tiene una base muy importante. En la idea, sobre todo, fundamentalmente, de que el alcalde se le está moviendo lo que él tenía controlado de su ayuntamiento. De su ayuntamiento. Este concepto patria. No es que sea de propiedad. Es que nunca han creído que el ayuntamiento pudiera alguien entrar a incordiar. Esa es. Y aviso a navegantes. Que nadie aproveche la oportunidad para que electoralmente puedan o quieran acabar con un contrincante político como es Antonio Moteco. Que nadie, que no tenga nadie la bajeza ni la poca visión política de no entender el contexto y la circunstancia en la que estamos. Estamos hablando de la democracia municipal, democracia municipal, y además que no se aproveche, insisto, por parir contra Mantecón como contrincante político. Espero que eso sea, y espero que desde aquí eso se entienda, se interprete, y se haga todo lo posible para acabar con las malas formas, o las masas, pero las malas de las peores del ayuntamiento, con un impresentable y con una concejada que no la tenemos que dar, no la tenemos que dar ninguna oportunidad de que se pueda lavar la cara y que se pueda quedar ante la opinión pública como la mártir y la ajena a todo. Pero, Tatiana tiene que pagar esto, yo soy miembro de una candidatura a la que me ha traicionado, yo soy votante de esta candidatura y me ha traicionado, y soy ciudadano de Santander y me siento traicionado. Y al ayuntamiento, al alcalde le voy a pedir amparo, amparo para que me proteja por una traidora como Tatiana. Eso es lo que ahora va a hacer al alcalde para el próximo pleno. Yo apuntaría una cosa, la libertad de expresión y opinión es fantástica, pero a veces el tono digamos un poco agresivo, verbal, que se puede, puede ir en contra del mensaje que tenéis vosotros, quiero decir, que hablar de una persona sea lo que sea, me refiero a Tatiana, luego esta chica por la calle por Santander y puede sufrir alguna agresión. Es conveniente mantener un poco el equilibrio a la hora de hablar de alguien que además no está aquí para defenderse. Yo no he tenido ningún equilibrio en sus manifestaciones. Yo no he tenido ningún equilibrio en sus manifestaciones. Yo no he tenido ningún equilibrio en sus manifestaciones. He hablado, he hablado, he hablado, si no puedo ver si no puedo ver si no se me confiere. Las acusaciones y todas las cosas que ha vertido ella sobre el otro concejal que también puede ser agredido, es mucho más, más abajo que agredido. Bueno, pero está bien, está bien, quiero decir que está bien que se hable claramente, pero que a veces el tono incendiario no es bueno. Aquí tenéis el ejemplo de Antonio y de Susana que han hablado en un tono bastante mesurado de cosas muy graves. El otro puede incitar a la violencia. Que tengamos un poco de calma sobre la contestación. Sí, es más que nada por contestar a Maxi, que entiendo perfectamente lo que estás diciendo, además. Lo entiendo, ¿no? Pero también entiendo el componente emocional que tiene todo esto. Aquí hemos venido muchos a rompernos la cara para que la gente se quede sin casa. Susana, solo te interrumpo un segundo. Sí, sí, sí. Para que quede más claro. Sí, 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 lo entiendo, Maxi. Ya lo sé que me entiendes. Sí. Yo a las primarias, a usted a Susana. No, a Tatiana. A Tatiana. A Tatiana. Mi mujer también. Estamos decepcionados, muy decepcionados. Pero eso no quiere decir que hagamos ahora una campaña... No, no, no. Si no se trata. A quemarla en la vuela y con la tranquilidad. Solo pido un poco de mesura, mesura y tranquilidad. Sí. Ellos han demostrado, ellos han demostrado con argumentos, sin elevar el tono de voz, sin buscar ahí, vamos, con el hacha de guerra... No, lo que hay que entender es que... Entonces... Es que es eso que hay que entender. Bueno, también, este último apunte, la verdad es que lo mejor... Lo mejor... Perdona, Juan. No, no. 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 Pero claro que a mi alguien, como hace el alcalde, que nos llama radicales, pues mira la verdad, es que me está poniendo una medalla que espero que nadie me la pueda quitar jamás. Que me sigan llamando radical. Y luego por otra parte perdona, Matthias, que si no lo podemos continuar. No, perdona. No, Max. No, un momentito. Maxi, por favor. waarom querés? Pero luego... Maxi, por favor, si hay malas consecuencias... Maxi, ya las he hablado, lo hemos escuchado todos. Un momentito, yo voy a partir un poco, desde un punto de vista de soluciones, ¿qué soluciones jurídicas hay para esto? Porque aquí hay algún tipo de solución jurídica que tiene que haber. Sí, por supuesto, nosotros estamos trabajando con el equipo de abogados y lo que vamos a presentar son diferentes demandas. La primera, con una petición de medidas cautelares, para suspender el acto administrativo, que lo que significaría, si nos la conceden, es que le referían a Antonio en todos sus derechos, como miembro del grupo municipal, una demanda por vulneración de derechos fundamentales, que es el mismo tipo de demanda que se ha presentado en otras candidaturas, con la misma motivación, como los compañeros de Camargo, los compañeros de Hospitalet y un montón de personas que han sido expulsadas por este señor. Y fuera aparte, luego está un poco el tema de que estamos recogiendo toda esta información y valorando la posibilidad de qué hacer con ella en un área penal. Sí, yo, bueno, el tema judicial es lo que ha indicado a grandes rasgos Susana, todo tiene una serie de pasos. Todas las medidas que anunciamos en la rueda de prensa que hicimos delante del Ayuntamiento, las vamos a ir, lo que pasa que, claro, no son medidas que vayas a tomar de golpe, sino que es secuencialmente, la primera solicitud de medidas cautelares, presentar una demanda contra, en este caso, el expediente de expulsión de un partido en el que no estaba, básicamente, aparte de todas las irregularidades, y a partir de ahí, obviamente, creemos que el Ayuntamiento ha prevaricado, aunque lo tienen que estudiar los abogados, como se puede afrontar cada una de las vías, y la denuncia en Fiscalía pidiendo la disolución de Ganemos, ya no solamente porque nos perjudica a nosotros, sino por una cuestión de ética. Es decir, nosotros somos sinceros cuando decimos que hemos elegido a la política actuar limpiamente, y lo que no podemos hacer es también permitir que, aunque sea nuestra marca, o la marca con la que nosotros, no nuestra marca, la marca con la que nosotros nos presentábamos, pues no podemos permitir que se mira para otro lado y que se siga actuando de esta manera. La justicia es la que es, es decir, la razón no nos la van a quitar nunca, porque sabemos que la tenemos, o sea, es imposible estar más seguro. Los hechos son los hechos, y luego pues un juez te puede dar la razón, o no. No hay una ley, no hay leyes que lo regulen, hay jurisprudencia al respecto, y depende un poquito del tiempo, no se sabe, eso... Hay otras candidaturas que... Sí, más o menos, desde que ya presentan 6, 7, 8 meses... Medidas cautelares serían inmediatas, yo no tengo muchas esperanzas de que normas concedan, porque normalmente a los jueces les cuesta meterse en estas cuestiones, pues ya sin estudiar a fondo el caso, pues ni te cuento, y bueno, es muy probable, pero bueno, nosotros vamos a seguir luchando, y si dentro de 10 meses nos dicen que no, pues vamos a seguir luchando, es decir, vamos a seguir pidiendo la disolución de una marca que es una red de extorsión, o sea, lo decimos claramente. Bueno, yo quería agradeceros por habernos convocado de aquí, y por lo menos tener otra visión de lo que teníamos hasta ahora, lo que le llega a la gente, que está como a mí, que no hace parte de los vínculos de aquí, viven con una visión distorsionada de la realidad, esto clarificó mucho, y pase lo que pase, sea lo que sea, estéis obligados a compensar la información que salió a ustedes ahora, porque es claramente, claramente adversa, eso necesita una reacción, no sé cómo, yo dentro de todas formas no, porque es una base de la responsabilidad, pero tenéis que reaccionar para establecer el equilibrio de la creación, yo desde el principio le he puesto en veremos, porque estoy acostumbrado a leer, a la prensa, a saber lo que dicen de una parte o de otra, pero esto necesita absolutamente una clarificación, como se ha hecho hoy aquí, porque la gente que va a votar a Santander se puede, o la marca que sea, no está aquí, está ahí fuera, y esa gente no vino aquí, y está con la información que le da la prensa, que lo queramos o no, distorsionada o no distorsionada. O sea, claro, además de todas formas, hay que leer un poco el momento que es, las vamos ante unas elecciones generales, y estamos cargando con toda la máquina del sistema, contra los políticos, y queremos cambiar las cosas, o sea, no nos tenemos que circunscribir solamente a lo que pasa a Santander, el alcalde de Santander es una persona que está deseando marcharse de aquí, que le coloquen en algún ministerio en Madrid, está haciendo su propia carrera política, y machacarnos a nosotros, es machacar a la gente de la nueva política, esa es también su estrategia, entonces están poniendo toda la herramienta del sistema para crear esa información, que bueno, gracias a que hay otros medios bastante más independientes, que sí que es cierto, que la están retransmitiendo de otra forma, y que también está llegando, que no solamente es el papel, no solamente es el diario Montaño, hay otros medios que sí que están dando una versión muy similar, de una manera bastante veraz, a lo que estamos pensando. ¿Hay una palabra por aquí? Sí, hola, buenas tardes. Yo no sé ni qué decir, porque no soy de Santander, he venido aquí porque mis padres viven en Cantabria hace muchos años, pero por circunstancias históricas, me ha tocado vivir este proceso, entre Barcelona y Bilbao San Sebastián. Entonces, lo primero que me gustaría deciros, no represento a nadie, lo primero que me gustaría deciros es felicidades, porque, no sé, hace seis meses vine aquí, y creo que era Antonio, Antonio se llama, me dijo, le hemos ganado una noción al PP. En Barcelona es muy fácil, si arreganemos, y fue muy bastante fácil mandarles una mierda. porque no eran dos concejales, era una agrupación cívica, entonces, porque yo lo viví, fue bastante fácil mandarles una mierda. yo no tengo nada que decir, pero esto siempre lo digo, me llaman el PSAO, ahí soy el PSAO y otra asamblea. Cuidado con centrarnos en la judicialización de todo, tenemos que construir una red de sociedad civil crítica, de desobediencia civil, entre nosotros. Ellos nos van a dar, nos van a dar con todos los medios que tienen, nos van a dar acusándonos de violentos, porque gritamos un poco, ¿cómo no vamos a gritar? Ellos nos van a dar. Entonces, tenemos que construir esta red, cómo lo hacemos no lo sé, pero la transmisión que quiero transmitir de varios compañeros, tanto de Bilbao, como de Donosti, como de Barcelona, una vez que hay cantidades, nos hace que, nos hace que intervencer y nada. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, ante todo, que escribo como votantes, indignada, cabreada, evidentemente no la voy a zarandear, de hecho, la pregunté, es decir, cuando me llegan las noticias, por redes la pregunté. Porque tenía acceso a ella y le dije, Tatiana, ¿qué pasa con esto? Dame tu versión, quiero saber lo que tú opinas sobre todo esto. Recuerdo además que tardaba mucho en contestar, es decir, estaba cenando, terminaba de cenar y al postre encontraba la respuesta. Nada, nada, absolutamente, no te creas nada, todo son mentiras, lo que verdaderamente me duele como votante, es que mi voto, es que Santander lleva 30 puñeteros años aguantando al PP o treinta y tantos, es decir, es que estamos hasta las pelotas, Marci, lo siento, y claro que se me sube la voz, se me sube hasta las pelotas del PP. Y digo, y que mi voto, que de alguna manera, la mitad de mi voto, esté, no, María, tranquila, eso no va a pasar nunca, son todo mentiras, digo, bueno, pues, como son todo mentiras, habla, explícate, qué es lo que pasa, o por lo menos explícame, ya explicaré, Benito, bueno, yo, perdón, perdón, quiero también romper una lanza, no por el diario, pero sí por Agüero, que os hizo, sí, sí, Mámexico, exactamente, esa es la diferencia, a mi tiempo y un mal periodista, eso es, las dos firman en el diario, no es lo mismo, pero ya por la luz, no es lo mismo, o lo agüero es una sola, o lo agüero es una colaboradora, mientras que Llevatas Santiago, es una redactora de plantilla, no es lo mismo, no es lo mismo, la vida es dura, no es lo mismo, hay algún periodista por aquí, por favor, Olga Agüero, no es lo mismo, Bueno, yo iba a decir, sí, bueno, son todas sus respuestas, la ambigüedad, y bueno, ellos algo estarán, obviamente, este grupo de 4 o 5 orquestando, yo a todo el mundo le he dicho, no es descartable que el pasado mañana salgan 10 afiliados de Ganemos, de repente, de la noche a la mañana aquí, que no hayamos visto en la vida, o que sean incluso de los que se han presentado a las elecciones de los órganos de Santander, si pueden, y de repente son de Ganemos desde hace, desde toda la vida. Entiendo que va a ser lo suficientemente inteligente como para no votar con el PP, entiendo, simular un poquito, pero ya ha hecho dos cosas, ya ha hecho dos cosas, y las ha hecho en el último pleno, y ya para mí, y para cualquiera, entiendo, deberían ser absolutamente definitivas. Se ha postulado ella como vocal del IMD, cesándome a mí, a propuesta suya. Y en la última semana, hemos sacado el caso que más ha tocado los cojones al Partido Popular desde la oposición, en 20 años, que ha sido el tema de la... Fíjate qué cosita, que es cumplir con nuestra obligación de oposición, con el tema de las irregularidades en la gestión de la SUVS, irregularidades en la gestión. Pues a propuesta de esta concejala, se ha cesado a la persona que lo ha sacado, que es mi compañero Roberto Mazorra, que está por ahí, que se lo ha currado casi todo él, y se ha puesto ella. Se ha cepillado al tío, que ha sacado los colores, desde la oposición, al PP, en el Ayuntamiento de Santander, y por eso están teniendo esta reacción, ¿eh? De otras cosas, porque les hemos tosido en la cara, como no lo ha hecho nadie nunca, y han tenido esta reacción virulenta, y se le han cepillado a propuesta suya, en una votación, donde el único, por cierto, que votó en contra, fui yo, las dos veces. El único que votó en contra, de ese que sí. El resto de la oposición se abstuvo, bueno, ellos ahora. Así la propuesta suya, cargándose a un compañero, cargándose la oposición, reconocida por el PP, entonces lo reconocen entre ellos. Y colaboradores de los partidos de oposición también lo están diciendo, que somos los que más oposición hacemos en el Ayuntamiento, con diferencia. Ahí lo dejo. Y esto es lo que ha hecho esta señora. O cree que ha hecho. Porque aquí puedo decir ahora, como le dije el otro día al alcalde en el Pleno, vamos a seguir haciéndote oposición. Vamos a seguir tocándote los huevos cuatro años. No se lo dije así, pero bueno, yo creo que lo entendió bastante bien. Y recogiendo también un poco lo que ha comentado el compañero de la red, es que nosotros solos no podemos. Eso es súper importante. O sea, esto lo he visto en tres ciudades diferentes. Si hay una diferencia muy importante entre cuando ellos están solos o la asamblea les afogía. O sea, este movimiento político salió como que los representantes eran casi elegidos por sorteo. Digámoslo así. Porque había esos principios de somos todos, la asamblea. Y bueno, una es una realidad, la situación es otra y eso es bastante importante. O sea, ellos son los principios. A ver, soy más joven de la mayoría de los que estáis aquí. Por cierto, me alegra saberlo, pero eso sí que lo he visto, que es importante. Y eso, un poco recogiendo lo que el espíritu de lo que dice. Nosotros no podemos, lo que decía el otro compañero, que la información la tenemos. Lo mejor sois vosotros, los que tenéis que salir fuera y contar lo que os hemos dicho hoy aquí. De esta manera, invitar a la gente que se acerca a nosotros, donde hemos siempre estado, que nosotros no nos hemos movido, estamos en la calle donde hemos estado, siempre. Con las plataformas, porque salimos de ahí, de los movimientos ciudadanos, porque de ahí salimos. De ahí venimos nosotros. Y es de donde no nos vamos a mover. En ningún momento. Hagan lo que hagan. De cualquier forma. Extorsionándonos, amenazándonos, sacándonos del ayuntamiento. No, vamos a seguir ahí. Pero sí que es cierto que necesitamos la ayuda de todos los que queréis que esta ciudad cambie. Y eso es lo que sí que nosotros necesitamos pediros también hoy. Nosotros las explicaciones siempre las vamos a dar, tanto de este asunto como de cualquier otro. Nunca nos hemos negado. Esta vez se nos ha cedido este espacio. Estamos muy agradecidos. A veces nos falta espacio. A veces nos falta tiempo también. Pero vamos, nosotros queremos ser transparentes y asumir las consecuencias. También cuando algo hagamos mal, obviamente. Porque es lo que cuenta. Y eso también es lo que nos va a permitir seguir adelante después y tener legitimidad. También reconocer los errores, que no tenemos ningún problema en hacerlo. Quieren acabar con nosotros, aparte de por una cuestión de soberbia y de ego. Y porque no están acostumbrados a tener oposición. Porque realmente, y yo se lo digo con todas las inquietudes a todo el mundo. Sí que tenemos un proyecto que pensándolo además como lo venimos pensando. Y en global. Y con la colaboración con los demás. Podemos cambiar la realidad política de esta ciudad dentro de tres años. Casi lo hemos, de alguna manera, conseguido en las últimas. Al final no fue posible. Era también muy complicado. Pero bueno, la realidad es que el PP perdió lo que perdió. Y nosotros seguimos trabajando en eso. Yo veo la ventana de oportunidad. Nos odian porque hemos conseguido de la oposición a la oposición. También, también los otros grupos. Y eso también debilita la imagen de quien lleva gobernando aquí 39 años. Saben que cuando, por ejemplo, nos marchamos del pleno en protesta, los que promovimos aquello fuimos nosotros. Lo saben perfectamente. Toman nota. Saben que somos nosotros los que no tenemos ningún problema en denunciar cualquier irregularidad. Judicializarla o no. Ponerla en conocimiento de la calle. Es decir, hacer una política a la que no están acostumbrados. Y nos está abriendo una ventana de oportunidad. Sobre todo desde la izquierda. De que tomemos conciencia de que realmente tenemos una posibilidad de acabar con ellos dentro de tres años. Y lo que lo han interpretado perfectamente, en este caso, están jugando a destruirnos antes de que tengamos realmente esa posibilidad. Bueno, la posibilidad ya la tenemos. Antes de que concretemos esa posibilidad. Y es una pena que tengamos una persona que no tiene altura de miras, que no ve más allá de su propia ambición y que esté siendo una piedra en el camino. Nosotros, la ventaja que tenemos es que es una concejala que va a su bola con cuatro personas. Y mantenemos la misma estructura de asamblea y de movimiento político-social con la que empezamos hace un año. Y vamos a seguir trabajando. Y obviamente sí que necesitamos la ayuda y el soporte de todo el que se quiera implicar, directo o indirectamente, transmitir el mensaje y dar un apoyo en la medida de lo posible. Y hacer crecer esto. No desde luego desde la absorción de nadie, sino desde la representación en el ayuntamiento y de aquellas personas que realmente quieren un cambio político. Hacemos las cosas de otra manera, no están acostumbrados, les tenemos cogidos con el pie cambiado y bueno, es lo que ha generado en realidad todo esto. Pero el compromiso nuestro, lo que sí os podemos asegurar es que no vamos a desistir. Es decir, no nos vamos a echar atrás ni vamos a dar un paso atrás simplemente porque el alcalde salga diciendo cuatro chorradas. Y si daremos, no sé quién lo preguntaba antes, vamos dando cumplida respuesta en la medida que podemos y con los tiempos que podemos manejar. Como hemos hecho ayer, hoy hemos mandado también otro comunicado de presa aclarando las acusaciones que hoy nos hacía el alcalde y no es descartable que en breve, ya que quiere meterse en esta dinámica incluso pasemos a la agensiva porque él sí que tiene cosas que ocultar, nosotros no. Son muchos años de gestión, demasiados favores que le están pidiendo que pague y le están diciendo ten cuidado porque estos igual hacen que no nos puedas pagar los favores que te hemos hecho. Y evidentemente está nervioso, no, nervioso es una palabra que se queda corta. Está bastante más nervioso que nosotros, sí. Eso parece. Oye, Antonio. Yo creo que una cosa, yo creo que no debes soportar de ninguna manera que te traten como transgúrbano. O sea, eso yo creo que es apropiarse ahora que estamos en una volágine que pone cultura crítica y que es un espacio crítico de verdad, lo que no podemos consentir, vale que nos quiten el dinero, que nos recorten y tal, pero que nos quiten el significado de las palabras. O sea, tú no eres un transgúrbano. Cada vez que se dirija a ti como transgúrbano hay que decirle perdón, la lleva, perdón, domínico de la serna y borgia, porque no importa cómo es borgia, usted no me llama a mí, no me acuerdo, porque yo no lo soy. Y el lenguaje es patrimonio de todo el mundo y es un vehículo de comunicación, no de alteración de la realidad. Eso me parece importante, que no le consientas una en ese aspecto. Yo creo que sí, pero un pequeño inciso, que es que soy muy pesado. Tiene razón, pero no le dejéis solo. O sea, si le acusan a detrás de jugar, decir no, no, nosotros somos la que parece, el poder se demuestra lo tienen ellos, no le dejéis solo. De todas maneras, si el poder te acusan a detrás de jugar, enhorabuena porque lo has hecho bien. Pero quiero decir que no le dejéis solo, decir, no, yo soy un trastuga a veces cuando tenían a gente no tenían ningún motivo decíamos, yo soy un terrorista que la gente era igual pacifista pues eso, yo soy un trastuga porque de ganarles la teoría del lenguaje es ganarles la tele los medios es ganarle mucho y no tenemos tanto poder y también aprovechar una cosa con todo respeto al mundo soy minoría porque viví cuando Bildu ganó el poder en San Sebastián y estaban como, ¿y qué cojones hacemos con el poder? he visto como Guayneri ganaba en Barcelona y dicen ¿y qué cojones hacemos con el poder? o sea, poco a poco construyendo sociedad crítica, activa poco a poco y no sé si entraría a batallar judicialmente con ellos porque en mi opinión la justicia es imparcial intentar ya construir sociedad crítica activa de resaltar las realidades ¿cuánta gente en Santander está sin casas? ¿cuánta gente en Santander está sin trabajo? ¿cuánta gente cuántas mujeres se han matado en la casa de blanca? ¿cómo seguir salvando esas realidades? ¿cuánta gente en Santander está sin casas? ¿cuánta gente en Santander está sin casas? las primeras noticias los dices ¡oh pues sí! otra vez lucha no sé qué pero lo habéis hecho de tal manera que no sé cómo deciros pero o sea realmente es así ves como la lógica o sea las cosas siempre a pesar de que de que la prensa igual es de informaciones que no son reales por lo menos a la gente que está un poco sensibilizada con esto yo creo que la intercepción le puede estar llevando realmente lo que está pasando por lo menos en lo que yo también no he me enterado de casualidad me voy a acercar a escuchar y esto es y en hora de dar por supuesto porque ya agradeceros todo el esfuerzo que nosotros tienen muchas gracias bueno, ya habéis que hay un golpeo de gente si queréis plantear más preguntas o queréis dejarlo así y bien más el tema de las campañas mediáticas contra los nuevos partidos lo estáis viendo en los ayuntamientos del cambio el ejemplo más clarividente es ahora Madrid porque no es una campaña solamente de acoso por parte de los medios de comunicación todos todos yo hablo de todos, digo todos sino también por parte del antiguo poder político Esperanza Aguirre empezamos con la cabeza y luego una persona que no sé de qué va que es la alcaldesa la propia alcaldesa Carmen ha tenido que salir rica maestra 20.000 meses a tener que sacarla de la apología de los índeres símiles es una mujer que para mí no da la talla para ser alcaldesa o sea, nada ¿qué? la anterior era mucho mejor ya está como política independiente eso igual también tiene que ver un poco pero están cometiendo muchos patinazos que tienen que sus compañeros de grupo tienen que sacar a diferencia de Ada Colau en Barcelona que no la tienen que sacar de ninguna por allá de él pues que Madrid Madrid no es lo mismo que Barcelona ¿cuántas mujeres? sí un punto sí que no, que sí, que sí que no, que sí que no, que no, que no que no, que no que no que no que no que no la fuga con el video con ti no a veces que en Instagram y te has metido en el Parlamento porque no sabías cómo de qué manera ibas a configurar el Consejo de Gobierno de Ayuntamiento eso es lo que has hecho tú Májaro al final de la fuga o sea, yo sí tengo tiempo porque yo le he hecho varios escraches a este me parece muy auténtico porque es muy auténtico porque pero lo que he decidido a partir de ahora cuando tengo oportunidad de ir a algún pleno a hacer alguna pregunta y tal sobre sobre ciudadanía es hacerle eco cuando él llame transfuga a mantecón yo le voy a hacer eco pero no va a sonar transfuga va a sonar bastard bastard o sea, la palabra francesa para bastardo es muy glamour simple y ser pero se lo voy a decir claramente cada vez que usted le llame transfuga a mantecón va a sonar el eco en este pleno y va a sonar bastardo yo no creo que él tenga que perder tiempo defendiéndose nosotros haciendo un escrache es que se dedique a hablar con la gente que está a la gente a la que representa o sea, no pueden estar solos eso es lo que ya está y un día nos cortamos las penas del arte de un chico el tío bueno para un poco cerrar el tema os queríamos invitar aprovechando el espacio que vamos a tener la asamblea el día 10 creo que es a las 8 de la tarde en la sede de comisiones si alguien quiere pero como no nos veis en las 9 de la mañana como los plenos para que no vaya nadie tenemos ganas de que la gente participe como lo hacemos siempre son cosas de la izquierda entonces bueno si cualquiera que quieran en el mercado pues ya decimos muchas gracias a todos muchas gracias